Muy contenta en las encuestas, contenta porque todas las encuestas nos dan la preferencia por muchos puntos. Sin embargo, vamos a estar trabajando hasta el último momento. Ahorita les pedí a la gente que blindáramos la elección, que blindáramos la elección porque Aguascalientes necesita tener elecciones limpias, tener elecciones democráticas, tener elecciones con libertad, tener elecciones donde la gente decida. Es lo único que estamos pidiendo y lo que queremos es que Aguascalientes evita su voto el próximo domingo y que se respeta la decisión. Y sobre todo decirles que nosotros vamos a ganar. Aguascalientes tiene que estar blindado, eso es lo que nos jugamos el 5 de junio. Un Aguascalientes en paz, un Aguascalientes tranquilo, un Aguascalientes donde todos queremos vivir. Un Aguascalientes en donde la gente se sienta bien de vivir. Las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas, yo se los digo y se los dije aquí en este evento, no les pueden quitar sus programas sociales, ni el 65 años y más, que es un programa que lo creó el PAN y que lo quisieron quitar y que quisieron cambiar los 68 años y posteriormente lo defendimos nosotros y ahora es un programa constitucional. Sé que aquí en el oriente vamos a ganar las secciones, vamos a ganar todas las secciones de Aguascalientes, vamos a ganar todas las secciones y no va a ser por poco, va a ser por mucho.